¿Qué es la Federación Internacional de Tenis? La Copa de Ibis que sería bien importante para la ciudad, entonces por ese lado vamos a ir trabajando y bueno el complejo quedó muy bien construido, todos los miembros de la federación y los visitantes reconocieron que ellos han recorrido todo Suramérica y que prácticamente no encuentran algo parecido a lo que hemos logrado en la ciudad de Valledupar en ninguno de estos países. Entonces por ese lado es muy complacido saber que tenemos unas muy buenas instalaciones y de aquí en adelante lo que tenemos es que garantizar que estén muy bien cuidadas, muy bien mantenidas para que no corra riesgo este importante complejo. Bueno, hay que tener muy buenas relaciones con la federación para poder pedir torneos internacionales, sobre todo teniendo el escenario y teniendo la buena organización del evento. Así es, la federación está muy contenta, están bastante complacidos de poder llegar a la ciudad de Valledupar y ese es el compromiso, el año que viene organizar un campeonato Challenger y por qué no traer la Copa de Ibis a Valledupar. ¡Gracias!